Pero con todos los rubros que ustedes ganaron, entre otros la ampliación del plazo y demás, yo no creo que le hayan tocado a la Asociación Valdez de Fútbol, por el rubro eliminatorio en sí, ni 2 millones de dólares, por la del 2010. Y ahora, digamos, estamos pagando... Perdón, 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 ¿cómo dice que se firmaron 6 millones de dólares? Yo no sé lo que se firmaron. No, 5 millones 50 mil dólares fueron firmados y se hizo un acuerdo por pasaje. Pero había una cantidad de rubros ahí, entre otros la extensión del contrato que se hizo hasta fines del año 2016, más los tres partidos, todas esas cosas que se van acumulando, que hacen que a la Asociación Valdez de Fútbol, por concepto solamente de la eliminatoria, ayer dijeron, pongámosle generosamente 2 millones de dólares, bueno, vamos a ponerlo por bueno, 2 millones de dólares. Hoy se está pagando 10 millones y medio de dólares. Perdóneme, ¿le puedo asegurar que si se firmó un contrato, yo no recuerdo, de verdad digo, pero esto me puedo cerciorar en unos minutos, tendría que estar Gutiérrez acá para los días, si se firmaron 5 millones y pico de dólares, la Asociación Valdez de Fútbol recibió 5 millones de dólares. No, 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 ya sé, pero digo, pero por tantos rubros que se deslindamos... No, 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 por eliminatoria, no, doctor... No, 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 por selección. Por selección, quédese tranquilo, que si se firmó eso, le entró eso. El contrato con los clubes es, pero diferente, y digo verdaderamente, si usted quiere, hacemos una extensión un día de este programa y vemos los contratos. Yo no tengo ningún problema, además me dediqué a mirar documentos y a informarme para venir acá debidamente preparado.